Continuamos con Los del Barrio. Aquí en el barrio Santa Inés, centro de Bogotá, localidad de Santa Fe, tenemos también unos niños que hacen parte, Jorge, como de la parte cívica, de la parte social. Ustedes no solamente son comerciantes, sino que también se dedican a apoyar. Hacer causas sociales. ¿En qué consiste? Lo más importante es que Santa Inés es el barrio más solidario de Colombia. Y aquí han salido donaciones para más de 70 mil personas, gracias al apoyo de todos los comerciantes, administradores, empleados, todos son muy solidarios. De ahí nació una frase que dice, feliz el hombre, que al final de la vida no le queda sino lo que le ha dado a los demás. Qué bonito. Estamos hablando de 70 mil donaciones anuales hacia Colombia, en Bogotá o a Juárez. A nivel país. Es importante. Y usted tiene en este momento aquí unas donaciones que le va a hacer a estos chiquitos. Sí, estamos en temporada escolar y gracias al apoyo nuevamente de los comerciantes, de los administradores de los centros comerciales, queremos darles un kit escolar para apoyarlos. O sea, llegó Papá Noel en febrero y así es como me gusta, venga yo lo voy a comprar. Pero con gorra de los del barrio, eso está muy bien. Bueno, mientras tanto yo voy hablando con ustedes, ¿cierto? Jorge, córrase para allá, empiece a repartir los regalos. ¿Usted cómo se llama? Laura. ¿Y usted? Karen. Karen, ¿qué es lo chévere de ser un cívico infantil? Ser un cívico infantil, hacemos muchas actividades, podemos ir a lugares y me gustaría que es seguir viniendo acá. Pero es muy bonito. ¿Y usted, por ejemplo, cuando le dicen, ay, tenemos una actividad y vamos a ayudar a otros niños más chiquitos o de nuestra misma edad, ¿son jornadas chéverees? Sí, me gusta porque ayudamos a los niños y les damos comida y hacemos varias actividades. ¿En serio? O sea, ¿ustedes ayudan a otros niños también? Sí, señora. Bueno, pues mientras Jorge sigue repartiendo regalos, tenemos que hablar, Patricia, un poquito de gastronomía. Venga, señor, por aquí usted, Papá Noel en febrero, por donde quiera. Gastronomía. La gallina de Santa Inés no tiene precedentes. Sí, es cierto. Es deliciosa, exquisita. Cuando estaba aquí las galerías Antonio Nariño, desde hace tiempo existen. Aclaremos una cosa, las casetas galerías acá donde vendían los libros, porque aquí no se podía caminar. ¿Libros? No, de todos. De todos. Acá no se podía caminar. Cierto es. Y entonces, ¿la gallina qué tenía que ver ahí? No, era el restaurante que había para la gente de acá y no los dejaron ni al sector. Hoy en día están aquí también en el sector y podemos gozar de esas deliciosas gallinas. Pues gallina, empanada, sándwich, lo que usted tiene. Lo mejor es que se la sirven con pega. ¿La gallina con pega? Y huevos. Y consomé. Y que viva la gallina con pega, con huevos y con todo lo que hay aquí en Santa Inés. Vámonos a cerrar con buena gastronomía. Buenas, ¿cómo me le va? Don Próspero. ¿Qué más, señor? ¿Usted cómo se llama? Un gusto, Luis Gonzaga. Don Luis Gonzaga, no, un gusto para mí. Oígame, aquí como sorprendido, aquí en pleno centro, que es tan lindo, y este barrio está espectacular, pero veo todo esto todo como, como dicen, como caché. Bueno, le cuento, creo que el centro y un sector de estos se merece un local de esta categoría. Tenemos unos clientes muy especiales. Oiga, sí. Es un local diseñado precisamente para gente que está en el sector y quieren almorzar. Muchos comerciantes, ¿no? Sí. En este barrio hay muchos comerciantes. Muchos comerciantes, dueños de locales y gente que realmente le han creído. ¿Y usted por qué es el barrio? ¿Por qué vino acá? Bueno, porque definitivamente el norte está saturado de restaurantes. Oiga, sí. En un sector de estos no hay un sitio tan exclusivo. Ah, perfecto. Oígame, una cosita. ¿Qué ofrece acá? Acá tenemos una carta muy variada. Tenemos arroz oriental, tenemos... ¿De los llanos orientales? No, 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 no. Oriental me refiero, es un plato asiático, tiene raíces chinas y tiene... ¿Raíces chinas? ¿Y eso sí es rico? ¿O era una raíz china? Es de nuestros platos más vendidos. Bueno, pues, ¿será que lo puedo conocer? Pero por favor, está en su casa, señor Próspero. Le va a encantar. ¿Y entonces qué es lo que vamos a hacer? Bueno, acá Nacho nos va a preparar el arroz oriental, del que tanto le he hablado. Bueno, ¿y cuáles son acá las raíces chinas? Las raíces chinas las acaba de echar Nacho ahí. ¿Y eso sí es rico de verdad? Se lo aseguro. ¿Y usted dónde aprendió a cocinar? Yo soy administrador hotelero y toda la vida me he desempeñado en el medio de los restaurantes. ¿A usted sí lo han atendido acá? La verdad no, me he encargado más de atender a nuestros clientes. Pues déjeme yo lo atiendo. Por favor. Nacho, yo voy a preparar eso con su merced y voy a atender aquí al gran jefe. Bueno, su merced, permítame, le sirvo. ¿Mejor atendido para dónde? Bueno, pues, ¿me puedo sentar? Por favor, claro. Su merced, una preguntita puntual. Cuénteme. ¿Para usted qué es este barrio? Pues algo muy emblemático de la capital, un sitio que todos debemos trabajar por mejorar y que cada día sea un sitio más agradable para que los bogotanos nos visiten y dejen el temor de venir al centro. El centro está de moda, ¿no? Total. Y con las raíces chinas. Y está cambiando mucho. Y con las raíces chinas, por supuesto. Hagan su merced que yo lo preparé. Gracias, muy amable. Ya nos tenemos que ir, pero, Albeiro, hay un dato que la gente debe tener muy presente. Y es que hay un momento en el año en el que aquí todos los comerciantes trabajan 24 horas. O sea, nunca cerraron. ¿Eso cuándo pasa? En el mes de diciembre. En el mes de diciembre es donde la gente trabaja las 24 horas aquí, el comercio en algunos centros comerciales. Sí. Bueno, y eso en materia de seguridad, ¿cómo se refleja? ¿Doblan, refuerzan el pie de fuerza? Sí, gracias a la Policía Nacional. Hemos tenido mucha vigilancia. Sí. Se desaluda, Martica, perdóname, Albeiro, el plan Navidad de la Alcaldía Local de Santa Fe, junto con la Policía Metropolitana y los comerciantes, donde se envaya todo San Victorino, se contrata logística y la policía triplica sus esfuerzos para atender a 400 mil compradores que llegan a día a comprar a San Victorino. Y ahí sí se puede decir de día y de noche. Pues ya ustedes pusieron, ya les mostramos todo el panorama, los sitios, los datos, más de 9 mil comerciantes que están aquí, ¿no? ¿Tengo buena memoria, Angélica? Sí. Me gusta. Nosotros nos vamos. Mañana vamos a estar desde otros sitios, ya saben ustedes, 310-272-5119 o nos escribe losdelbarrio.com.co Que el barrio que falta es el suyo. Nos vamos con la música de Diego Sabio, alias Choco, que desde Argentina tiene buena música. Así les decimos hasta mañana. Qué bellos son tus colores, tus gustos y tus sabores, tu presencia en mi vida es total. Qué intensa que es tu mirada, tan frágil es tus palabras, tu mirada es la luz de mi hogar. El amor es libre para volar, los deseos no lo pueden detener, el amor no pide, el amor te da, el amor es fácil de entender. El amor no es algo que puedes ganar, el amor no es algo que puedes perder, el amor existe si es de verdad. El amor es libre para crecer, el amor no siente necesidad, el amor no vive de la razón, el amor no teme a la soledad. El amor es libre para crecer, el amor no es algo que puedes perder, el amor no es algo que puedes perder. Los del barrio, la calle.